Desde ahora mismo y aquí, hacia donde quiera que estés Parte de mi alma, parte a tu encuentro Sabes que te llevo dentro mío, igual que yo sé que tú Me llevas dentro, se trata de un leve pulsar Que se abre camino hacia ti Cruzando las estaciones, constelaciones, los momentos Digo que esta vida es llevadera Solo porque sientes tú, lo que yo siento ¿Dónde tú estás? Yo tengo el norte y no hay nada como tu amor Como medio de transporte En este instante, precisamente Más canto y más te tengo yo presente Porque donde tú estás, yo tengo el norte Y no hay nada como tu amor Como medio de transporte Yo tengo el norte y no hay nada como tu amor Como medio de transporte ¿Dónde tú estás? ¿Por qué?